Amigos de Glamour, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrea Casas y el día de hoy nos encontramos en una fiesta muy especial, pues Carla está celebrando sus 15 años. Así que si quieren conocer todos los detalles, quédense conmigo. Sean bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, muy emocionados, pues aquí con los nervios de cómo va a estar la cosa y todo. Bueno, muy bien, muy bien. Muy contento y dándole muchas felicidades a Carla Guadalupe, mi hija, que se la pasé muy bien y que le gustó mucho su fiesta. Así es, oigan, platíquenos un poquito cómo fue que ella los eligió, cómo les pidió que fueran sus padrinos. Bueno, en mi caso yo soy su hermana y pues nos convivimos muy bien, soy su hermana menor, bueno mayor, perdón, la de en medio y pues él viene siendo mi tío. Sí, no, pues yo más que nada ya desde hace 3, 4 años empecé a decir que yo fuera su padrino de 15 años y pues ya se llegó el día y pues aquí estamos como padrinos muy contentos que nos haya elegido. Así es, oigan, platíquenme cómo fue que participaron en la organización de este evento que la verdad les quedó espectacular. Pues fue un poquito laborioso en eso de que, por lo más que nada por la temática, que fue un poco difícil en el aspecto de que era muy difícil encontrar cosas de moda, de cosas que a lo mejor no sabíamos dónde o cosas así y pues de ahí en más, el tiempo, que todo encargará, no sé, esto y otro y pues nada más. Así es, oigan, ya para finalizar esta entrevista, díganos algunas palabras que le quieran dedicar a la quinceañera hoy que está allá a manteles largos. No, pues yo le desearle felices 15 años, que se porten muy bien y que le echen muchas gracias en la vida, que la vida sí es, ¿verdad? Ir creciendo y las vivencias pues son muchas y que bueno que ahorita nos dejó poquito la pandemia y que Dios nos dio licencia de estar bien y estar todos juntos reunidos. Gracias. Pues desearle un feliz cumpleaños, más que nada una vida muy feliz, quiero decirle que la quiero mucho y que disfrute su vida, su fiesta, que espero y que le guste. Y pues nada, que sabe que siempre va a contar conmigo y pues con toda su familia. Así es, pues muchísimas gracias, los dejamos para que sigan disfrutando. Gracias. Continuamos con más. Y bueno amigos de Glamour, continuamos con más y nos encontramos ya con los familiares de la quinceañera, con el abuelito y sus tíos. Muy buenas tardes, ¿me pueden proporcionar sus nombres? Buenas tardes, buenas tardes. Francisco Antonio Contreras, Ávila. Buenas tardes, nombre Oscar Contreras, tío de la quinceañera. Oigan, platíquenme un poquito cómo se sienten en el día de hoy, cómo se le están pasando aquí el abuelito, ¿qué siente al ver a su nieta ya cumpliendo quince años? No, pues es una satisfacción. ¿Sí te crees? Pues muy grande, muy grande porque ya tengo todas mis nietas, pues ya muchas quinceañeras y cada vez que cumple una, sus quince años, pues se siente uno muy a gusto, muy, no sé cómo expresar el gusto de nosotros, que todos estamos, pues unidos por una cosa, por otra y pues le da a uno muchas satisfacciones tener, saludar y ver que cumple sus quince primaveras. Claro que sí, de este lado, ¿cómo se le están pasando el día de hoy? Sí, no, no, pues aquí, este, acompañando a mi sobrina y a mi hermano, el mayor, festejando muy, 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 pero muy a todo dar los cumpleaños de mi sobrina y Dios me la bendiga mucho y le mando muchas, muchas felicidades en todo su tiempo de vida. No, a mí me da gusto que mi hermano haya cumplido su meta de, a tus tres hijas, hacerle su fiesta de quince años y pues nos estamos pasando a gusto aquí con la familia y sale feliz cumpleaños a, a esta lupita y que se la está pasando a gusto y estamos felices. Ya este, por último, ¿qué sintió al bailar el vals con su, con su nieta el día de hoy? Ah, es una satisfacción muy grande. No puede uno descifrar todo el gozo que se tiene al ver a uno, a sus nietas. Si con mis hijas, mis hijos, tengo una satisfacción, pues con mis nietas tengo más, me siento más satisfecho de tener a mis nietas y más ahora que ya tengo cinco bisnietos, tres mujeres y dos hombres bisnietos. Ya para finalizar, ¿algunas palabras que le quieran dedicar a la quinceañera? No, pues este, esperamos que, que sigue, siga la felicidad con la que se encuentra ahorita mi sobrina aquí festejando su, su fiesta de quince años y sabe que la queremos mucho y tiene todo el apoyo de todos nosotros, este, y pues a mi hermano, él sabe que nunca lo hemos dejado, este, solo, pero pues aquí estamos, aquí estamos y pues Dios me los bendiga a mi hermano y a toda su familia y a mi sobrina. Nada más que se la pase bien mi sobrina y su familia y estén disfrutando la fiesta, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la entrevista y los dejamos para que sigan disfrutando. Muchas gracias a ustedes. Aquí está una de mis hijas, la mayor, también, una de mis hijas, la mayor. Buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Oye, platícanos, ¿cómo fue tu día de hoy? ¿Cómo empezó tu día? ¿Qué tal los nervios? Pues al máximo, con la misa, que fue algo de lo primero, pero sí hay nervios totalmente. Oye, platícanos un poquito, este, la elección de la, de la temática de tu fiesta de hoy, ¿cómo fue? ¿Quién te ayudó a elegir esta temática? Fue temática que elegí yo por diseñadora de modas, que es algo que quiero estudiar y por eso se surgió la idea. Oye, pues no, la verdad, este, te quedó espectacular. Platícanos un poquito, ¿cuánto les llevó toda esta organización desde el arreglo de la mesa, la música y todo esto? Más o menos como dos meses, pero ya cuando empezamos como a rentar todo, fue como un mes aproximadamente ya la organización y todo. Pues fue algo bastante rápido. Oye, también, además, la gente quiere saber sobre tu arreglo personal, platícanos un poquito, ¿quién te peinó y maquilló? Se llama Clara, es Clara Hernández, es una de peinado y maquillaje, fueron dos. Ok, ya, ya, además, tu vestido, queremos saber si tú lo diseñaste, lo mandaste a hacer o fue comprado. No, fue comprado en Gatitos, ahí fue comprado. Pues te ves muy guapa, con todo respeto. Ya para finalizar, porque sabemos que tienes toda una fiesta por delante, ¿algunas palabras que le quieras dedicar a tus papás, quienes fueron los encargados de este evento? No, pues que muchas gracias, que sin ellos no se hubieran logrado nada de esto. Y que, pues, pues, muchas gracias, que gracias a ellos también tengo esto. Y que, pues, los amo mucho, que son todo para mí. Pues muchísimas gracias por la entrevista, muchas felicidades y pues te dejamos para que sigas disfrutando. Gracias. Continuamos. Hola, buenas tardes, yo soy Carolina Contreras y soy tía de la quinceañera. Y, pues, le deseo lo mejor, que se la pase bien en estos quince y que Dios me la cuide mucho. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Ávila Luna, soy abuelita de la quinceañera. Mis mejores deseos con todo mi corazón son para ella, que Dios me la conserve y me la deje muchos años de vida con salud y con felicidad. Y darle gracias por haberme permitido a Dios de estar aquí con ella. Gracias. Nos encontramos ya con los papás de la hermosa quinceañera. Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos pueden proporcionar sus nombres? Salvador Contreras, Ávila, para servirles. Araceli Hernández, bella. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Platíquenos un poquito cómo fue la organización de este evento. ¿Qué tal los nervios el día de hoy, que, pues, al fin se llegó el día? Pues sí, en realidad, como dice el dicho, ¿verdad? No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue. Y sí, se nos llegó ahora y, pues, fue un poquito, como si complicado, pero igual, con gracias a todos los familiares y amigos que se pudo realizar todo este evento, gracias a ellos también. Claro, aquí de este lado, la mamá, platíquenos un poquito sobre la temática que su niña nos platicó, que la eligió porque ella quiere ser diseñadora de modas. Sí, sí, ella ya traía su idea de ser diseñadora y, pues, sí, hicimos lo más posible que se cumplieran sus sueños. Y, pues, a lo que me comenta le agradó mucho sus adornos, todo lo que le estamos organizando. Así es, oigan, platíquenme, ¿qué sintieron cuando vieron a su niña ya con el vestido de 15 años? Porque, pues, me imagino que a veces se han de sentir orgullosos de su niña. Así es, pues, más que nada, como padres, pues, un orgullo que lleguen a esta edad y, más que nada, que nos dio mucho gusto que ahí le haya gustado tener todavía sus 15 años. Porque, pues, a veces ya en esta época ya pocas lo quieren, quieren sus 15 años, pocas mujeres, pocas chicas. Y, gracias a Dios, ella fue una de ellas que la aceptó y nos da mucho gusto. Sí, igual, me da gusto festejarlos, ¿verdad? Porque, pues, se emociona uno también junto con ellos. Más que nada, pues, que los siga con las tradiciones de sus 15 años hasta ahorita, ¿verdad? Gracias. Así es, oigan, ¿alguna sorpresa que tengan por ahí para la quinceañera o que la quinceañera tenga para sus invitados? Bueno, pues, en realidad, ahorita nada más lo que viene siendo, pues, su baile sorpresa de ella. Y, pues, sorpresa de los regalo, como toda fiesta, ¿verdad? Este, pero no, más que nada, pues, la sorpresa es de que, digamos, esperemos que hayamos cumplido sus metas, más que nada, en su sueño, realizado con ayuda de muchos, muchos familiares, amigos, que nos ayudaron a que se realizara este sueño. Vamos. Oigan, platíquenme si vinieron familiares de afuera o solamente de Fresnillo. Bueno, pues, la realidad, pues, casi todos somos de aquí, de Fresnillo. Sí, todos somos puros familiares de aquí, de los dos. Pues, excelente, engañó. Para finalizar, ¿algunas palabras que le quieran dedicar a su niña el día de hoy? Pues, más que nada, pues, felicitarla y decirle que me siento muy orgulloso de ella. Y, pues, más que nada, que ya hemos cubierto sus expectativas en su sueño, ahora en sus quince años. Sí, este, igual a decirle que la amo y que espero que sus quince años jamás se le olviden, ¿verdad?, porque es una etapa hermosísima para una mujer, para todos, ¿verdad?, de que ella esté como una princesa en este día. Así es, pues, muchísimas gracias con la entrevista y los dejamos porque sé que tienen un largo día. Ok, muchísimas gracias, gracias por venir. Bienvenido, gracias. Gracias. Seguimos con más. Y, bueno, amigos de Glavures, así como llegamos al final de esta nota, no sin antes agradecer a los anfitriones por hacernos la invitación. Con imágenes de Gerardo González, mi nombre es Andrea Casas, para Glavures. Gracias.